¿Cómo es que ahora tengo que pagar e-book por Netflix? Mira Yo quiero que en arroje a bichuela tú me cuentes cómo es que a mí me llega un email diciendo que ahora tengo que pagar 10% más Mira, porque se supone y yo esto suena contraintuitivo y suena hasta incorrecto y muy pocas personas cumplían pero en teoría cuando tú compras una partida por ejemplo como estas suscripciones se supone que uno mensualmente radicar una planilla autoimpusiera esa contribución si tú tenías Netflix se supone que tú pagabas Netflix y el siguiente mes le enviaba al departamento de Hacienda los dos pesitos porque Netflix no te lo estaba cobrando y eso es así desde el 2006 por eso es impuesto de ventas y uso venta cuando es una venta dentro de Puerto Rico y uso cuando la adquiero de alguien extranjero que lo uso en la isla o sea que yo tengo que pagar dos pesos más por usar Netflix y se supone que hubiese sido así desde el 2006 que ocurre nadie hacía eso molusco nadie hacía eso o sea que yo soy un evasor no no yo no lo veo así yo no lo veo yo no lo veo así yo no lo veo así yo no lo veo así no pero entonces así que lo que se logró ha habido cambios a nivel de jurisprudencia en Estados Unidos que han permitido a las agencias en este caso el departamento de Hacienda de obligar a Netflix de cobrarlo y no y no esperar a que la persona se autoimpusiera esa contribución y esos son los cambios que hemos visto recientemente no tan solo con Netflix sino con un sinnúmero de comerciantes a nivel de Estados Unidos imagino que viene Amazon Prime en Amazon exacto es un asunto es un asunto de captación antes ese dinero se escapaba estaba el régimen contributivo establecido estaba la obligación pero por Dios hacer que las personas se autoimpusieran una contribución mensual o sea que Netflix o sea ustedes se pusieron en contacto con todas estas aplicaciones y poco a poco han ido han ido cayendo o han ido registrándose en el departamento y Spotify también entiendo que sí entiendo que sí o sea todas las aplicaciones el llamado a todas no todas entran en principio hay que orientar a estas entidades mira ya tiene un deber de retener el impuesto de venta y uso y en esencia pues releva al individuo a tener que autoimponérselo imagínate pretender que todos los puertorriqueños que tienen suscripción de Netflix mensualmente me enviaran los dos tres pesitos de IVU que se cobra sobre eso eso no es razonable así que hemos ido más dirigidos a hacer valer la ley y que sea Netflix quien lo cobre en vez de esperar que el individuo se lo autoimponga porque eso no es práctico y mi instrucción en el departamento de Hacienda sobre personas que no hayan incumplido a que hayan incumplido con esto de la autoimposición en estas membresías en no perseguir pues si no todo Puerto Rico incumplido en términos generales solo 900 personas se autoimponían la contribución de las partidas que adquirían y gran parte de esto mensualmente gran parte de esto lo hacían porque compraban una propiedad que estaba en el muelle y necesitaban la autorización de levantar Hacienda para poderlo para poderlo levantar así que todo lo que era compras por correo eso no tenía cumplimiento en lo absoluto y ni hablemos ¿verdad? del mercado digital hablaba un poquito sobre los casos del PUA los casos del PUA para mí realmente era bien frustrante ver como personas que no eran merecedores del PUA recibían el PUA y como los que eran merecedores del PUA no recibían el PUA entonces esta investigación continúa hay gente que realmente si vamos a hablar realmente de gente pilla hay gente pilla que me está viendo ahora mismo que saben que cogieron el PUA y se fueron al Garete ¿siguen las investigaciones? sí siguen habiendo vendrán más arrestos esos arrestos yo me los gozo a mí no me gusta alegrarme del mal ajeno a mí tampoco pero yo me los gozo que sabroso tú sabes por qué porque lo hacen a sabienda porque eso es una cabronada no y mira Molusco para añadirse a la larguida yo tuve la oportunidad de acudir al centro de convenciones en el momento más pic y personas que nunca habían solicitado ayuda al gobierno que se vieron bien pillados con la pandemia se colapsaban conmigo a llanto limpio porque no podían acceder a la ayuda por los issues de proceso y de infraestructura tecnológica que todos sabemos entonces tú ver que en parte con gestionamiento que había eran porque había decenas de miles de personas solicitando la ayuda a sabiendas de que no cualificaban creaba un ataponamiento en el procesamiento que solo la tecnología podía vencer sin tener la tecnología en ese momento entonces hace esto te doy un ejemplo de que también hay responsabilidad ciudadana el servicio al gobierno en ese caso a mi juicio colapsó en determinado momento gracias a Dios el secretario del trabajo pues nos dio la oportunidad de poder integrar y poder mejorar el proceso y la tecnología para que la ayuda llegara pero no deja de ser menos cierto que lo que había en parte venía influido porque personas a sabiendas y cuando te digo decenas de miles de personas y yo lo sé porque yo tenía 200 mil cuentas propistas en mi sistema y estaban solicitando 300, 350 mil personas ¿cómo me explica esa diferencia entre una y la otra? decenas de miles de personas solicitando la sabienda de que no no cualificaban y eso creó ¿verdad? el issue que todos que todos vimos en Puerto Rico yo yo no me alegro y es la parte más fuerte de mi de mi trabajo y la que más emocionalmente me me drena no es que yo me levanto vamos a arrestar y me siento contento es la libertad de una persona a mí me perturba yo me acuesto pensando wow tengo que hacer este trabajo y estoy afectando la vida de esta persona pero es que por otra parte es mi deber porque se lo buscó como y como como quiera duele como quiera duele si pero si se lo buscó se lo buscó estamos claro claro todos nosotros somos distintos y seguramente no estoy en tu posición para mí es bien fácil hablar porque no estoy en tu posición es la libertad de una persona claro y definitivamente a mí me duele muchísimo que tengamos que llegar a ese nivel para hacer valer la ley yo desearía que las personas acudieran voluntariamente este es el ejercicio del cumplimiento voluntario yo no puedo tener un agente de renta interna detrás de cada contribuyente diciendo eso tributa eso tributa radica aquí págate esto mañana vencer términos yo dependo de la buena fe de las personas en gran medida y para eso hay que perfeccionar el servicio a los cumplidores monitorear a aquellos que están medio ostentados a coger riesgos y utilizar casos de ejemplificadores para aquellos que están evadiendo contribuciones y cometiendo fraude contributivo esa es la ciencia o sea que gente que robó púas se le tocará la puerta en cualquier momento sí definitivamente a mí no me cabe la menor duda yo sé que el departamento del trabajo está ayudando y nosotros también compartiendo información para que hagan valer la ley la ley la ley la ley